Música Canten las mañanitas Canta las mañanitas Abuela Me gusta una sorpresa, pero cierro los ojos Para allá, para el cuarto Para cada veinte Canten Pero canten las mañanitas Una, dos, tres Se lo voy a salir en el video toda Mi familia le gusta Vamos a los brijoles Hola chicas Hoy es el cumpleaños de mi mamá Pero nos tocó trabajar Ya ni me arreglé ni nada Y mi hermana se escapó por el pastel Porque un cumpleaños sin pastel No es cumpleaños Pero nadie sabe Hola chicas Hola chicas ¿Cómo están? ¿Qué festejamos hoy? Es un cumpleaños de mi abuela Pero mi abuela no está Hola Hola Aurora Aurora Y me peiné Ay no, no, no Que bebé El tiempo nos ha ganado el día de hoy Ya que estoy guisando los frijoles Porque vamos a comer pollo rostizado No sé si me escucharon en el clip En el clip que pasó Pero mi hermana se escapó Se fue por un pastel Pero mi mamá no sabe Porque mi mamá dice que ya no quiere que gastemos Y este Pero mi hermana Diana Pues un pastel No debe de faltar en un cumpleaños Entonces Se fue Se escapó Y me dice mi papá ¿Y dónde está tu hermana? Y yo Ah, fue a la tienda ¿Y qué fue a comprar? Algo No le dije tampoco a él Entonces ahorita que llegué Y Daniel fue por unas pizzas Porque los niños también quieren pizza Y ya tiene un buen que no Que no comen pizza Entonces este Pues ya Nada más que estén los frijolitos Y yo creo que voy a ir a la casa A cambiarme de playera Es que de aquí arriba no se ve fea Pero de aquí abajo ya Está bien fea Pero Pues era para andar ahí Trabajando Ya sabe Pero entonces este A ver ahorita Vemos ¿Qué más? Ya no había grabado Ya tiene mucho que no había grabado Mi mamá estaba escuchando Una semilleta Tiene mucho que no había grabado Porque No me sentía con energía Con ánimos Pero pues ya estamos aquí Primeramente Dios Retomando nuevamente Las grabaciones Y echarle ganas Porque había estado también Haciendo en vivos Entonces pues Pues andaba por allá Andaba activa En los en vivos Aunque ¿Qué hacen? En el envejillo Ya había ganado ¿Te traigo un plato o no? Hola Está la festejada Ya se puso guapa Porque no quería Que la vieran Toda Greñuda ¿Cuántos años cumples? 15 Oh Bien Sí Por eso trae su vestido Miren Este es el pollo Más rico de la ciudad Pollo Sinaloa ¿Verdad? Ajá Y la pizza Está bien caliente Los frijoles Está bien caliente La más rica del país Hola Provecho Provecho Por acá anda Aurorita Y mi padre Provecho diles Si te ven a la hora de la comida Buen provecho De la pena Vamos a vender ahora Nosotros Gracias Y miren Mi papá Como si le gusta la verdura más Son rábanos Nopalitos Pepinos Pepinos Aquí están los pepinos Frijolitos Y pollitos Y no podía faltar Para el calor ¿Está frío? ¿Limón sí? No Ahí están las servilletas Te las parto Aurorita Ya no quiero comer luces Porque siento que me duele un tornillo Ya ves Ya no quiero comer luces Ya es el mejor día de mi vida Ya te duelen los tornillos Ya te duelen los tornillos Le tiene miedo al frío Le tiene miedo al frío Hace calor ¿Pero hace calor? No, ahorita ya hace calor La verdad Amor Es que anoche se siente más calor Ay, por favor Te lo ovia Te lo ovia Yo también se los son los que viven allá Te lo ovia Te lo ovia ¿O se siente como aquí? Te lo ovia Sí Dime Ana ¿Te lo ovia? Agrega Sí, lo que tenemos y eso Mi abuelo tiene una zona de gotas Me tira Me tira Abuelo Tienes una zona de gotas Papá, tienes una zona de gotas Mi favorito Hola, bonita Las mañanitas Estas son las mañanitas que cantaban del novio ¡Ay! 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 Las mañanitas Estas son las mañanitas en que vengo a salvarte ¡Ay! Hoy venimos todos con gusto El día en que tu naciste Nacieron todas las flores Y en la pilla del bautismo Cantaron los ruiseñores Faltan días Ya viene amaneciendo Y a la luz del viejo video Levántate mañana Y aquella amaneció Bueno, dale su regalo Nada más el tuyo Sí Dile felicidades Ahora ves tú, Aurorita ¡Aurora! ¡Aurora! ¡Ya acuérdate lo que logra tu abuela! ¡Aurora! ¡Ya acuérdate lo que logra tu abuela! ¡Aurora! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.